Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Hay alguna manera de pasar el PowerPoint o yo tengo...? Ah, sí, claro. Sí, para ver, ¿les puedes compartir el...? Sí, chicos, ya tienen el acceso para que puedan compartir la pantalla, el PowerPoint. Compartir pantalla... Ah, ok, ya. ¿Dónde está compartir? Sí, pero... No, le estoy abajo. Ah, este. Ya, marcarlo. Ya, ahora sí. ¿Ya? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues, vamos a hablar algo de la nueva pandemia, del diagnóstico y tratamiento del COVID-19. Es una pandemia a nivel mundial impredecible y que está cobrando muchas víctimas, ¿no? Este, día a día van cambiando los conceptos, así que lo que se creía hace unos meses, este, nos da con la sorpresa que ha cambiado el día de hoy, ¿no? Este es una enfermedad que está desafiando todos los sistemas de salud del mundo. Se expande muy rápidamente y da una sobrecarga, sobre todo, de los sistemas de salud, ¿no? Tanto de los pacientes con enfermedad leve que consultan, como aquellos que tienen cuadros clínicos muy graves y que requieren hospitalización de cuidados. Como son, digamos, de que la... Esta pandemia es de una rápida expansión. Imagínense, en toda una población, pongamos de... Pongamos así, de un millón de habitantes, que se enfermen, que sean uno o dos por ciento nomás de personas graves en esta cantidad, te van a saturar cualquier sistema de salud, ¿no? Por lo tanto, eso es importante, pues, las medidas, ¿no? El distanciamiento, el destituimiento social, el uso de barreras protectoras de mascarillas, y, sobre todo, quedarse en casa, ¿no? Que son los principales medidas que se están tomando. La enfermedad por el virus del SARS-CoV-2 es su nombre técnico. Y es una zoonosis. ¿Qué cosa es una zoonosis? Esa es una enfermedad que se transmite, pues, por huéspedes intermediarios de los animales hacia el hombre, ¿no? Los análisis filogenéticos nos han dicho, en primer lugar, que el murciélago es el reservorio. ¿Qué quiere decir el reservorio donde se aloja los principales, el principal virus, ¿no? Estas cepas de coronavirus son bastante similares, son bastante parecidas por el H1N1, por ejemplo, anterior. Comparten muchas de sus características y son, como decirlo así, primos hermanos, ¿no? Todas estas pandemias han tenido sus hospederos intermediarios, ¿no? En el SARS-CoV-2 todavía está pendiente la identificación del huésped intermediario. Se habló de un mamífero que padecía, pero hay algunos estudios que lo desmienten, ¿no? Por lo tanto, todavía está en investigación. La transmisión es por gotas respiratorias y fomites, ¿no? O sea, es un virus pesado, ¿no? Pesa 200 micrones y generalmente se transmite entre 1 a 1.5 metros de distancia, ¿no? Por lo tanto, ese es el mecanismo de transmisión principal. El periodo de incubación también es bastante variable. Desde el inicio de los síntomas, entre 5 a 6 días después de la infección, ¿no? En un promedio va desde tan precoz como de un día hasta ramos de 14 días se han visto los periodos de incubación. Y la transmisibilidad se produce durante el periodo sintomático. O sea, cuando se empiezan ya a producir los síntomas de la enfermedad. Generalmente, también hay algunas controversias en esto, ¿no? Se ha visto la transmisibilidad que a veces que no solamente es en estos periodos, sino en periodos, sobre todo en pacientes graves, en periodos muy, como hablamos de 30 a 45 días, ¿no? Pero en lo común, digamos, que la transmisibilidad dentro de los 14 a 21 días es el máximo pico que se logra, ¿no? Sí. No hay inmunidad previa a este virus porque es reciente, ¿no? Aún se encuentra en investigación también si la infección genera inmunidad y protección para futuras infecciones. También cosas controversiales se ha visto que parece de la familia de coronavirus pueden dar una inmunidad cruzada en los individuos, ¿no? En algunos casos se ha visto, sobre todo en las pruebas rápidas, ¿no? Sobre todo en el IgG. La prueba serológica. La prueba rápida y la prueba serológica, las que nos miden anticuerpos, ¿no? La prueba molecular es la otra prueba, o la prueba del hisopado, que llamamos, ¿no? Que es, este, que se identifica la estructura molecular del virus en sí, ¿no? Dentro de la presentación clínica tenemos cuadros leves y moderados que van hasta el 80%. Los severos, 13%, y los críticos, 6.1%. Estos cuadros críticos, digamos, son los que pasan ya cuidados intensivos. Ahí es donde está la mayor mortalidad. De ese 6%, la mortalidad es el 50%, ¿no? Por lo tanto, está más o menos situado en el 3% de la mortalidad. Y los grupos de riesgo son mayores de 60 años, aunque, este, en estudios actuales se están viendo de que ya la obesidad está superando a la, a la, a las personas, este, ancianas, ¿no? O sea que el principal factor de riesgo es la obesidad, ¿no? Actualmente. Porque sé que la persona a veces es una persona que tiene un cuadro inflamatorio crónico. Además, se ha visto que la grasa del tejido adiposo es un reservorio del virus, ¿no? Por lo tanto, la obesidad es el primer factor de riesgo, diríamos, ahora. En segundo lugar, ya van las personas ancianas. De ahí tenemos la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer en estadios y o cualquier estadio de inmunosupresión. Los lugares de humano en mano es que se produce el contagio entre las familias, ¿no? El escenario de transmisión focalizada, ¿no? Es donde se focaliza el virus. Hay escenarios de primera generación. ¿Cuándo se identifica el caso índice? Es decir, el primer caso de una cadena de transmisión y que es captar en el sistema de salud, ¿no? Justamente, en el sistema de salud tiene que captar el primer caso en una familia, ¿no? Para hacer el seguimiento. Y en los escenarios de segunda generación, que son casos de COVID que ocurren en trabajadores de salud u otros, ¿no? En las familias o personas que visitan. Quienes se infectan por un acto directo y cercano con pacientes infectados por el virus de COVID, ¿no? Estos son los que ya van transmitiendo o van desperdigando la enfermedad en otros ámbitos, ¿no? Siguiente. Acá tenemos las definiciones. El caso es un caso sospechoso. Es una persona con infección respiratoria aguda que presenta al menos dos de los siguientes síntomas, ¿no? Todos, dolor de garganta, dificultad para respirar, confección narcial, fiebre. Todo contacto con un caso confirmado de infección COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas también, ¿no? También pacientes con residencia o un historial de viaje a algún distrito del Perú con presencia de casos de COVID-19 14 días previos al inicio de los síntomas. O historial de viajes o residencias 14 días previos al inicio de los síntomas en países que tienen transmisión comunitaria, ¿no? Antes, cuando al inicio de la pandemia, recuerdan que había flujo del extranjero de ida y vuelta. Justamente ahí en las primeras fichas del ministerio es donde se daba mucho énfasis antes, ¿no? Cuando la transmisión todavía no era comunitaria acá, ¿no? La persona con infección respiratoria aguda grave, iriaje que se llama, que tiene fiebre de más de 38, tos no productiva, dificultad para respirar y que requiere ya la hospitalización. Básicamente porque hay una neumonía que hay que ir vigilando, ¿no? Y que no se sabe muchas veces cómo va a evolucionar. El caso probable es un caso sospechoso con resultados de laboratorios indeterminados para COVID-19. Una prueba no confirmatoria o con resultados indeterminados. Cuando viene la prueba, por ejemplo, la prueba rápido que es indeterminado, ya hablamos de un caso probable, ¿no? El caso confirmado ya es una persona con prueba confirmatoria de laboratorio o infección por COVID-19 independiente de los signos y los síntomas, ¿no? Porque muchas personas pueden ser completamente asintomáticos si se hacen una prueba, digamos, una prueba rápida. Una prueba serológica y le sale positivo, ¿no? Al IGM, podríamos decir. Y no tiene ningún síntoma, ni fiebre, ni todos. Muchos casos también vemos ahí. Ese es un caso confirmado, ¿no? O se toma una prueba molecular porque le piden el trabajo y también le sale positivo, ¿no? Ya es un caso confirmado, ¿no? O sea, un caso que no hay duda, ¿no? El caso descartado es un paciente que se ha descartado por resultados de laboratorios indeterminados por COVID-19, ¿no? La clínica es inespecífica, ¿no? Bueno, hay un experto clínico bastante variado que puede extenderse desde lo asintomático hasta la neumonía severa y la muerte. Pero lo más característico es el síndrome gripal, ¿no? Que inicia con fiebre leve, evolución progresiva y la temperatura persiste de tres a cuatro días con un posterior descenso, como se ha ido observando en casos de la influencia. El diagnóstico depende de la evaluación clínica, epidemiológica y del examen del clínico del médico que está viendo, ¿no? En todos los casos del antecedente gripal hay que ver el traslado a esta persona, ¿no? Al interior, bueno, en este caso y antes al exterior sobre todo, ¿no? Y los contactos que haya tenido por ir haciendo la academia epidemiológica, ¿no? Y lo que no se hizo acá, ¿no? Se ha debido hacer seguimiento de cada persona e irlos aislando, ¿no? Aislando, aislando y ver sobre todo la cuarentena de ese caso, ¿no? Porque ese caso es el que va multiplicando geométricamente los casos, ¿no? Siguiente. Laboratorios tenemos dos principales, ¿no? Extendidas. El SARS-CoV-2 por técnica de reacción en caer de la polimerasa en tiempo real, que es el hisopado, ¿no? Que es la prueba molecular que se llama, ¿no? Y es la más segura, la que debería estar más extendida, y la que ve el genoma viral, o sea, la que ve el virus en sí cuando está presente en el cuerpo, ¿no? Y la otra, la prueba rápida serológica que se basa en la detección de anticuerpos en sangre. Básicamente dos anticuerpos, ¿no? IgM, que quiere decir que el virus esté en la etapa activa, y el otro es la Ig, ¿no? Que quiere decir que ya es la etapa tardía de la enfermedad, que ya se realizaron, ya el sujeto tiene anticuerpos, y que ya pasó la inflexión, ¿no? Hay que ver, sobre todo en los pacientes infectados por COVID, las presentaciones graves, ¿no? Y ver, sobre todo, las comorbilidades en las enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Y que muchas veces hace que el paciente se torne crítico, ¿no? Esto va a determinar también el pronóstico, ¿no? Hay que siempre hablar con la familia, hay que decirle de que es un paciente grave, que muchas veces, por ejemplo, tiene enfermedad hepática, tiene enfermedad inmunosupresiva, cáncer, y se asocia esto a una infección por COVID, el pronóstico es más sombrío, ¿no? Que un paciente sano. Siguiente. Bien. ¿Y el terreno de hospitalización y aislamiento? Para hospitalizar hay que tener signos clínicos o radiológicos compatibles con neumonía, ¿no? Los patrones radiológicos varían bastante, ¿no? Decimos que son, cuando vemos una, principalmente lo que se toma para ver radiológico es una tomografía. Una tomografía es la piedra angular para el diagnóstico radiológico. La radiografía muchas veces es engañoso, ¿no? Por lo tanto, un paciente con neumonía por COVID debe tomarse la tomografía. Y los patrones que se ven son en vidrio esmerilado, o sea, como un vidrio despulido, ¿no? Que se ven en las periferias de los pulmones, o como un empedrado, como piedras que se ven, ¿no? Generalmente son evolutivos, ¿no? Primero se ve el esmerilado y ahí el empedrado. Y pacientes para hospitalizarlo cuando hacen sepsis, ¿no? O cuando hacen falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuando se aísla un caso sospechoso confirmado de COVID-19 también, ¿no? Hay que hospitalizarlo en un sitio de baja, de bajo riesgo. Sepsis es la infección generalizada, ¿no? Tratamiento inicial del COVID hay que dar oxígeno-terapia suplementaria, ¿no? En pacientes con dificultad respiratoria y hipoxemia y shock. Tenemos generalmente en todas las emergencias ese aparatito que se llama el pulso oxímetro, o como vulgarmente lo conocen como saturador mucho, ¿no? Y muchos ya lo tienen en casa. Sí. Lo normal es que debe ser, pues, esa saturación más de 96 y 97. Cuando es menos de 94, ahí tenemos que ya estar alerta, porque de repente es una demonía incipiente. De repente vemos en un momento 95 que baja 94. Hay que tener ese paciente en observación, ¿no? Porque de ahí pueden bajar 92, 90, ¿no? Y a menos de 90 hay signos de alarma. Hay muchas veces enfermedad rápidamente progresiva y son los pacientes muchas veces que no alcanzan al hospital, ¿no? Todas las emergencias deben tener sus pulso címetros, ¿no? Sistemas de oxígeno e interfaces desechables de un solo uso, cánulas nasal y máscaras con reservorio, ¿no? Cánulas nasal son las bigoteras que conocemos y las máscaras con reservorio son las máscaras que cubren toda la boca y en vez del paciente con un reservorio suplementar de oxígeno, ¿no? Sobre todo estos pacientes que se van tomando graves hay que hidratarlos, ¿no? Hay que darles líquidos intravenosos y sobre todo más cuando hay evidencia de shock, ¿no? Siguiente. La neumonía hay que dar antibióticos si se sospecha de una infección bacteriana, porque muchas veces empieza primero con infección viral y de ahí rápidamente se coloniza por bacterias, ¿no? Hay que dar antibióticos, ¿no? O sea, para los colinas de tercera generación o de acuerdo si hay ya shock hay que dar unos antibióticos más potentes y demás al respecto, ¿no? Corticosteroides sistémicos, o sea, hidrocortisosa, hexametasona, no darle a todo paciente con COVID, ¿no? Son casos escogidos, ¿no? Sobre todo pacientes con neumonía COVID, ¿no? Ahí hay que darles los cósmicos peroides, ¿no? Hay unas cándulas de alto flujo, ¿no? Que generalmente más porcentaje de oxígeno se han desarrollado bien en esta pandemia y dan saturaciones de oxígeno altas y flujo de oxígeno a gran escala, ¿no? Más de 15 litros por minuto y generalmente a los pacientes que están con insuficiencia respiratoria muchas veces los han salvado de ir a ventilación mecánica, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno de alto flujo se está usando bastante en las emergencias ahora, ¿no? Reduce la necesidad de intubación y colocación del paciente en ventilación mecánica, ¿no? Cuando, pese a todo, el paciente su saturación es por debajo de 90 hay mucho trabajo respiratorio o sea, le cuesta mucho trabajo respirar el paciente ya hay que es tributario de intubación y colocación a ventilación mecánica, ¿no? Ventilación mecánica inicialmente protectiva y después salvadora, ¿no? Pero para intubar y poner a un paciente en ventilación mecánica es necesario sedarlo, ¿no? La sedación hay que hacerlo con narcóticos, ¿no? O con ignocedantes, ¿no? Y sobre todo para controlar que no hay una sincronía entre la máquina y el paciente porque imagínense que pongamos a un paciente despierto en máquina y el paciente va, por decir así, luchar, pelear con el ventilador y no vamos a lograr un efecto benéfico sino va a ser un efecto perjudicial para el paciente, ¿no? Otro tratamiento que se hace es la ventilación prona qué cosa es prona se le pone al paciente por decir boca abajo, ¿no? O de cúbito ventral que se llama así, ¿no? Esto tiene principios sobre todo para airear mejor los alveolos que están hacia la región dorsal, ¿no? Poniendo al paciente de cúbito dorsal se da mejor ventilación a estos alveolos, ¿no? Muchas veces, programando a un paciente antes que vaya a ventilación mecánica, la saturación mejora, ¿no? Es una medida que da bastante resultado para colocar al paciente en prona o en de cúbito ventral. ¿Entiendes? El shock séptico ya es una complicación mayor de la neumonía viral es una infección que se generaliza, ¿no? Y que acá, sobre todo, el paciente hace disminución de la presión arterial y vamos a tener que usar los vasopresores, ¿no? Los vasopresores son medicamentos que dan presión en los vasos sanguíneos. Ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, tenemos, o dopamina, tenemos que usarlas para lograr presión. Si es que no los usamos, el paciente va a continuar el shock y va a perderse este paciente, no va a fallecer. Obviamente, acá la terapia antimicrobiana, ¿no? Antibióticos, ya hay más amplio espectro, ¿no? Fluidoterapia y los vasopresores para evitarle la hipotensión. Los principales líquidos que se utilizan es suero salino, hipertónico, lactato de ríngel, o también podemos usar coloides, ¿no? Que sobre todo se mantienen mejor en la circulación intravascular del paciente, ¿no? Como le dije, los vasopresores son noradrenalina, epinefrina, vasopresina y dopamina, ¿no? Sobre todo midiendo la presión arterial sistólica. Cuando es menos de 90, ya debemos usarlo y que no responde inicialmente a volumen. Siguiente. El paciente en shock séptico va a ser coagulación, coagulopatía, o sea, su sangre se va a coagular. Por lo tanto, necesitamos anticoagulantes, ¿no? Aparte que el COVID se ha visto que es una enfermedad poco abulante, ¿no? A estos pacientes debemos darle heparina, no fraccionada o parina de bajo peso molecular, que se llama, ¿no? Hay que movilizar al paciente cada dos horas, ¿no? Sobre todo con personal de enfermería y técnico para que no haga escaras y para que no haga trombosis, ¿no? Nutrición enteral temprana, ¿no? Que en la nutrición enteral como el paciente va a estar intubado, va a estar séptico, hay que colocar una sonda por la nariz, una sonda mesogástrica o una soya y un alba, idealmente, ¿no? Para nutrirle al paciente, ¿no? Si no nutrimos rápidamente al paciente y lo dejamos sin comer, el shock séptico va a ser normal, ¿no? Por lo tanto, se propone la nutrición enteral precoz. Y también los bloqueadores del receptor de la histamina, ¿no? Porque estos pacientes por el estrés van a hacer gastritis, ¿no? Llámese ranitidina o meprasol también lo debemos utilizar acá, ¿no? Y para evitar las hemorragias intestinales por el estrés, básicamente. Siguiente. Ok, más o menos es un alcance tocando los principales puntos y más o menos los principales alineamientos que tenemos en emergencia y cuidados críticos. No sé si quisieras agregar a todos. es explicarles porque todos siempre andan preguntando ahora que hay tantos programas informativos en la radio, en la televisión y médicos que andan diciendo tomen cada semana iburemitina de exametasona como el doctor Macé y otros más que más te dicen acitromicina se refiere a alguien de exametasona acitromicina andan hasta no sé qué anticoagulante también les han aceptado que todos tomen aspirina que todo el mundo toma aspirina para que no se enferme en el zaparino en el zaparino sí, tomen el zaparino también por la radio la receta un coctel o un coctel de medicamentos sí, no, miren no es recomendable muchas veces empezamos hay personas por ejemplo que hoy están muy asustadas por la pandemia y desde los primeros desde que apareció digamos en marzo por ahí y acá empezaron a tomar así lo que escuchaban y después se han complicado más han hecho resistencia a antibióticos también he escuchado que tomaban warfarina warfarina es un anticoagulante a veces hemos visto pacientes en las clínicas que se les ha pasado la dosis de warfarina y han llegado con una hemorragia cerebral y es un paciente de jóvenes inclusive una catástrofe no debemos no es aconsejable automedicarse hay que hay que hacer un tratamiento racional y basarse en los exámenes auxiliares que veamos bueno debí haber hecho la presentación antes pero quizás ya la habían hecho el doctor Fernando Castilla Camacho es médico emergenciólogo con más de 20 años en clínica no especialidad en clínica este y ve todo explícale todos los pacientes antes que lleguen a UCI pasan por emergencia y algunos se quedan en emergencia también claro ahora por el colapso de las unidades atendemos en emergencia a los pacientes y tenemos las salas de observación de emergencia que vienen a funcionar casi como equivalentes a una unidad de cuidados intensivos tenemos todo lo que se aplican los ventiladores mecánicos y toda la medicación que se nos requiere dar maestría y doctorado en gestión en salud y además médico esteticista también yo soy químico farmacéutico y somos esposos chicos muchísimas gracias de verdad la conferencia ha estado muy interesante hemos aprendido un montón muchísimas muchísimas gracias y chau